Vamos a iniciar el tutorial como acceder a la plataforma para revisar las actividades de matemáticas, trigonometría o física. Ubicamos el grupo al que pertenecemos, en este caso vamos a trabajarlo con octavo de jornada vespertina. Al abrir el grupo nos llega el mensaje del blog del profesor Huerta. Accedemos. Y aquí dice actividades del periodo 1 y 2, grado octavo. Están los diferentes temas y dice ver video, notación científica, ver video, hagamos como este ejemplo. Usted se ve el video en YouTube de la explicación de notación científica. Y luego que se vea los videos, usted se va al grupo al que usted pertenece. Por ejemplo, si usted es de octavo A, aquí dice, los exámenes los encuentran aquí. Accede a octavo B y busca su nombre. Vamos a escoger a Sierra Guerra Hegel. Le pide una contraseña. La contraseña es el nombre del profesor. En minúsculas. Ok. Y del lado izquierdo aparecen los exámenes asignados. Han sido asignados dos exámenes. Aparece la fecha y la fecha límite. Para hacerlo. Y del lado derecho aparece exámenes completados. En este caso esta joven no tiene ningún exámenes completado. Y tiene dos exámenes asignados. Nos salimos de ahí, quedamos en la plataforma principal. Si usted es un estudiante del sabatino, hace el mismo procedimiento. Si usted busca los videos de la temática, por ejemplo, funciones trigonométricas. Usted se ve el video primero. En esta parte se ve el video. Después que usted ya esté seguro haya practicado, usted se retrocede. Y se va a la parte del subgrupo. Vamos a suponer que usted es del ciclo 5C sabatino. Aquí dice, los exámenes los encuentran aquí. Entramos a 5C sabatino, aparece el estudiante. Vamos a escoger a Grisales. Le pide la clave, que ya sabe que la clave es el nombre del profesor. En un minúscula, le da con él. Y dice que esta niña tiene cero exámenes asignados. Y completados, tiene un examen. Que fue asignado el 25 del mes 4. Y la fecha límite era el 2 del mes 5. El nombre del examen es Conversión a Radiales. Tenía 11 preguntas. Y esta niña tuvo una nota del 100%. La joven puede ver su nota en cualquier momento, porque aparece 100%. Desde aquí mismo, el estudiante puede ingresar, buscar cualquier otro estudiante que quiera. Ya sabe la contraseña. Ok. Este estudiante tiene cero exámenes asignados y ya ha completado 3. En la pestañita de completado 3, vemos, y podemos ver las notas. Tiene notas de 80, 70 y 100%. Un estudiante que ha completado su actividad. Si usted es de la donada nocturna, es igual el procedimiento. Usted se ve los videos. Se ve los videos y luego ingresa a la parte de los exámenes. Escoge su nombre. Ingresa la clave. Y este joven no tiene ningún examen asignado. Quiere decir que ya lo se ha realizado todo. Esa es la forma de ingresar a la planta.